Música Claro, ¿por qué estás otra vez en el parque de María Luisa? Pues no, queridos amigos, estoy en los jardines de Murillo que son una parte determinante de la zona centro de Sevilla, del casco viejo el llamado barrio Santa Cruz que hoy vamos a ver aquí Esto tiene su razón de ser y es que esto sucede en toda España en general, pero se apuesta por esto de los ensanches que es mejorar las ciudades para mejorar sus comunicaciones el acceso de los ciudadanos para entrada y salida de vehículos quizá derribaron parte de las murallas que rodeaban a todo este barrio de Santa Cruz y parte de esto son estos proyectos de jardines aquí por ejemplo tenemos los jardines de Murillo que además se llaman así por el pintor sevillano además Murillo vivió aquí muy cerquita, ahora os lo voy a enseñar estamos aquí en una glorieta que consta de varios capiteles y amigos míos estos capiteles son reales porque aquí en Sevilla por ejemplo cuando excavas en cualquier parte y en muchas zonas, gran parte de Andalucía en cuanto excavas salen a relucir muchísimas cositas son estos que tienen las hojitas de acanto es primera hora de la mañana, vamos a intentar extraer todo lo esencial del barrio de Santa Cruz toda su estética, si os habréis dado cuenta de que me he cambiado el look hacía falta sanear un poquillo así que venga me voy a atear la mochilica, el guioncito y vamos allá bueno y estas similitudes que tiene con el parque María Luisa sobre todo con esto de las glorietas tan ornamentadas está al margen del barrio de Santa Cruz desde su historia esto se hizo posteriormente fijaos que pedazo de árboles vaya pedazo de ficus Dios mío es primera hora de la mañana los currantes yendo a currar y los turistas ya están empezando sus visitas para evitar el calor que va a hacer luego que hoy vamos a llegar a los 32 grados como veis esto de los azulejos es algo recurrente en la estética y arquitectura, decoración andaluza es un elemento que vamos a ver repetido a lo largo y ancho de cualquier cosa que vayamos a ver en este canal relacionado con Andalucía y es que precisamente esto se debe a nuestra herencia musulmana esto ya lo hemos hablado en el otro vídeo pero refrescamos por si acaso en pleno barrio de Santa Cruz que tenía muchas ganas de enseñaros porque es una de mis zonas favoritas de Sevilla además tengo una unión emocional y sentimental con este barrio uno de los barrios más emblemáticos y simbólicos de la zona centro zona del casco antiguo que además está tomada casi en su totalidad por el turismo está gentrificado señoras y señores aquí ya apenas quedan vecinos no sé si quedará alguien ojalá tuviera la certeza si alguien conoce a alguna persona que viva en el barrio Santa Cruz que me lo diga y que quiere decir eso de la gentrificación maritere pues que se van las personas que vivían aquí de generaciones anteriores dando paso a unos nuevos inquilinos que tienen un mayor poder adquisitivo también se produce una renovación urbanística de la ciudad en este caso de la zona del barrio Santa Cruz todos los edificios se van comprando se van reformando y se enfocan al 100% en el turismo con lo cual lo que estáis viendo ahora casi al 100% es una especie de decorado ya no es un barrio como tal porque un barrio incluye sus pequeños comercios a la gente paseando por sus calles tomando la fresquita saliendo a la puerta hablar con el vecino y eso aquí ya no existe lo máximo que te puedes encontrar por las calles del barrio Santa Cruz sobre todo son turistas pues puesto todo también tanto los precios como los productos enfocados al turismo y la mayoría de carteles en inglés con lo cual hace que un paseo por el barrio Santa Cruz por algunos tramos sea bastante distópico quiere contar parte de su historia pero necesito que entendáis lo que está ocurriendo en muchas de las zonas históricas de barrios de España y supongo que también si me estáis viendo de Latinoamérica pues también probablemente esté pasando si no está pasando pues también decídmelo en comentarios y ahora os voy a coger así hembracicos y nos vamos de excursión lo que tengo a mi izquierda es la antigua muralla de la ciudad es un fragmento de ella pero por aquí transcurría el agua que dotaba al Alcázar que es el antiguo palacio almohade del suministro necesario y se traía creo que desde Carmona no sé si os acordáis pero en Carmona fue donde viví yo nueve años estamos adentrándonos fijaos que bonita tono naranja está reflejando y es que estamos en la zona ya de la judería esto que quiere decir Maritere que también lo escuchamos mil veces y no sabemos ni lo que es vamos a acercarnos a ese postigo y os voy contando historias la judería son los barrios que en el medievo alojaban a los judíos y esto ocurre por una segregación principalmente étnico religiosa los musulmanes y cristianos eran mayoría en la península y los judíos estaban segregados en estos barrios y esto además funciona también como forma de afianzamiento también de la identidad y cultura de un pueblo aquí estamos llegando a esta vista tan icónica de la ciudad donde vemos la giralda al fondo este rinconcillo quizá no es tan conocido porque para acceder a él tenemos que venir por la entradita que hay aquí que está próxima a la entrada del alcázar donde empiezan todas sus rutas guiadas y este es el patio de banderas como veis rodeado por naranjos y aquí debajo gente hay también restos arqueológicos es que aquí no damos abasto chicos y chicas hay por todas partes característico albero que ya tratamos en el vídeo anterior el albero también muy recurrente en estampas andaluzas fijaos que vista más bonita tenemos aquí de la giralda que es la torre campanario de la catedral de santa maría de la sede está levantada sobre el antiguo alminar que data de finales del siglo XII y la parte superior es del XVI y la escultura que veis ahí arriba que es la que corona la giralda simboliza el triunfo de la fe y se hizo sobre todo para albergar las campanas o sea digamos que la giralda tiene tanto herencia musulmana de antigua mezquita como cristiana fijaos lo que tengo sobre mi cabeza que son estos naranjos a mí muestras naranjas están verdes pero ¿por qué son tan características de la ciudad de Sevilla? ¿a qué viene tanta naranja por todas partes? esas historias que oímos de que los turistas algunos intentan probarlas y es que están amargas precisamente la tipología de naranja que hay aquí en Sevilla que se dice hay más de 40.000 naranjos es naranja amarga y además a mí la mermelada de naranja amarga es que me encanta esto también son estampas muy típicas en Sevilla colas ya desde primerísima hora de la mañana no son ni las 10 de la mañana y ya están los turistas esperando hacer sus visitas guiadas no sé si disteis letras puras latín y griego recordáis el mito de Hércules que tenía 12 misiones y la última era sacar al perro de tres cabezas el cerbero no sé si os suena también de Harry Potter del cancerbero pues precisamente esto viene de ahí este recurso mitológico que hemos visto repetido a lo largo y ancho de la historia de la literatura y en esta misión tomó un fruto se supone un fruto dorado al norte de África y se supone que este fruto se lo comió en Sevilla y cuál era este fruto queridos amigos efectivamente la naranja y además los musulmanes toman un papel determinante en esto de la extensión y proliferación de naranjos en la ciudad de Sevilla ya no solamente a nivel estético sino a nivel de aroma y como materia prima chicos y chicas porque se hacían fragancias la flor del naranjo es el azahar y el agua de azahar también se utiliza hasta en recetas fijaos como es la cosa una de las cosas que más disfruto del barrio de Santa Cruz es que sus accesos se hacen a través de arcos y este elemento arquitectónico ya no solo a nivel estructural sino decorativo porque crean estampas a través del arco tú puedes ver las vistas que hay detrás y muchas veces la intención de colocar ese arco ahí es la de enmarcar una escena bella de cualquier ciudad y yo no sé y a mí no sé qué me pasa que es que yo veo un arco y corriendo que voy para allá para ver qué hay a través de él aunque claro las estampas en Sevilla normalmente se nutren principalmente de turismo bueno aquí podemos ver los contrastes que hay en la ciudad de Sevilla fijaos en este retablo que hay aquí que pasa desapercibido pero es una maravilla y a mi espalda lo que veis es el famoso archivo de indias ahora es el turno de nuestro amigo Marco Polo porque estamos frente al archivo de indias y qué son las indias son esos territorios de Asia y América se estuvieron denominando así hasta entrado el siglo XIX y aquí como podéis observar se introdujeron miles de legajos que trataban todos estos intercambios mercantiles con los territorios de Asia y América qué pasa en España teníamos el archivo de Simancas y el archivo de Cádiz y no tenían suficiente espacio así que se hizo este para liberar un poco la cosa y fijaos qué más todontica construcción fijaos si hay papelotes ahí dentro que si juntamos todos y los ponemos en hilera hay más de 9 kilómetros de papelotes que tratan acerca de las transacciones con las indias qué os parece queridos y queridas hoy en día además este edificio que veis a mi espalda es patrimonio de la UNESCO y esto también se debe la importancia de este archivo de indias es que Sevilla se convirtió en puerto exclusivo de todas estas transacciones y también creo que es de las estampas más características de Sevilla las naranjas aplastadas en el suelo es curioso porque hablamos del archivo de indias y de transacciones y de rutas por mar y mercancías ahí en alta mar enfrentándose a viento y marea y es que hoy en día también un gran grueso del comercio mundial se hace a través de mar contemos con esto cuando veáis todos esos containers por ejemplo de Mars todo eso son probablemente cargamentos de materias primas entre otras muchas cosas para abastecer a este nuestro mundo ahogado por el capitalismo bueno nos ceñimos al tema chicos este vídeo aparte del barrio Santa Cruz va a ir sobre símbolos icónicos de la estética andaluza veis esto se llama esterón y es una persiana vegetal que se elabora con esparto porque es importante el esterón en nuestra historia que si os fijáis aparte de que tiene pequeños agujeritos entonces deja pasar el pequeño fresquillo que haya pero quita muchísima humedad y muchísima luz entonces para zonas de mucho calor son perfectas en Andalucía las vais a ver por todas partes además también de la típica persiana de toda la vida verde que en Sevilla se fabrica principalmente en alfalfa la plaza de la alianza si yo pudiera vivir y elegir una casa en la que vivir sería en esta placita y aquí hay un montón de cosas que os quiero enseñar aparte de la persiana que ya habéis visto y es principalmente la presencia de plantas el patio andaluz también es un símbolo un icono de la cultura andaluza el patio andaluz aparte de distribuir el espacio digamos que es el centro de la vivienda y alrededor se disponen todas las habitaciones aparte de proporcionar luz a todas esas estancias también aporta la fresquita la presencia de las plantas también por esa herencia musulmana que tenemos todas las plantas aparte de purificar el aire embellece en el entorno otra de las razones por las que me gusta esta plaza es que me recuerda a mi infancia a Carmona fijaos pilistras mi madre tenía pilistras por Tolpatio la vecina Magdalena también tenía pilistras y este tipo de planta también la vamos a ver repetida una y otra vez a lo largo y ancho de toda nuestra geografía chicos y chicas ahí vemos un ficus más pequeñito que antes lo hemos visto en forma de árbol mastodóntico pues fijaos la forja las típicas ventanas que tienen esta ornamentación pero tienen muchísimas variantes tipos formas la artesanía de la forja es algo milenario que data de la edad de los metales chicos y chicas esto se utiliza principalmente con un objetivo de seguridad para que no entren en tu casa a robar pero también como estampa como hemos dicho antes también a través de esos arcos tú puedes ver la estampa de dentro y en España y concretamente en la zona de Andalucía cuando tú te asomas a un patio andaluz a través de su enrejado puedes ver la majestuosidad que hay en su interior la elaboración de estos enrejados es 100% artesana se hereda de generación en generación y además todas estas piezas van encajadas de forma exacta para que no se separen ¿qué creéis? que van pegadas con pegamento la rejería chicos y chicas es un elemento artístico en sí mismo y tengamos en cuenta que por Andalucía han pasado un crisol de civilizaciones y su mezcla hace que tenga esta riqueza estética por ejemplo los patios pues heredado de la domus romana y de los musulmanes por supuesto es un centro de reunión aparte de la distribución de todo el edificio como hemos dicho el color blanco de los muros en Andalucía pues para reflejar la luz porque aquí hace muchísimo calor la cerámica los azulejos y además las flores chicos yo que he vivido en Bristol de verdad me imagino a una persona que no ha salido nunca de Inglaterra y viene aquí de visita y no me extraña que se vuelvan locos bueno ¿os acordáis lo que os decía el otro día de los productos que uno se lleva a modo souvenir bueno chicos ahí podemos ver la típica sillita andaluza no sé si lo podéis apreciar que esto también es algo muy característico de la estética de Andalucía estas sillas se llaman sillas de Enea y las vemos por toda la geografía andaluza pero con estas decoraciones concretas se le suele llamar popularmente silla sevillana que no os quepa duda que cuando empiece la feria yo os voy a hacer vídeo al respecto porque además allí es donde vamos a ver estas sillas solamente en algunas casetas pero están muy presentes hoy en día ver estas sillas en una casa para comer y cenar no es típico se ha quedado más como elemento estético y decorativo para crear un poco las vibraciones de que estás en Andalucía como acabáis de ver a través de la ventana de ese restaurante en pleno centro de Sevilla de Sevilla de Sevilla de Sevilla ya os hablando de distopías vendiendo turrones en el pleno barrio santa cruz con la verdad no sé yo bueno chicos estoy aquí frente al instituto andaluz del flamenco que además fue la residencia de murillo como os he dicho antes y resulta que aquí mi amiga claudia ruiz caro os voy a enseñar el ril que hice de su exposición no seguís a esta mujer yo no sé qué estáis haciendo con vuestra vida la cruz que es el eje central de esta la plaza de santa cruz estaba colocada en la calle cierta está que también es muy icónica de sevilla que ahora mismo pues bueno está llena sobre todo de cadenas de franquicias y tal por cierto gente sabéis lo que es esto que se ve por todo el centro de sevilla son piedras de molino y esto se hacía por aparentar vamos el postureo old school de toda la vida para que la gente viera también que en el campo tenías auténtico poderío peñita yo ya me callo y me voy corriendo a desayunar porque os quiero enseñar el típico desayuno andaluz desayuno molinero creo que es un vídeo que os va a encantar así que no os lo perdáis pasa por la cajita para ver el anterior episodio de toda esta serie de vídeos que va a haber en esta nueva temporada podéis apoyar a este contenido a través de patrón paypal para propinas y nos vemos muy pronto en la próxima